Una nueva etapa se inició hoy para quienes fueran los residentes de un edificio que en el mes de junio se incendiara por completo al punto que debió ser demolido. Gustavo Sigris nos detalla cómo recibieron hoy su hogar. Ay, ay, el cuarto piso, todo. Al apartamento no ha llegado, creo. Pero bueno, llegará. Yo creo que va a llegar. Ay, el lugar del... El 10 de junio, un devastador incendio destruyó por completo el edificio de apartamentos Temple Court en el downtown de Miami, dejando a más de 60 familias que lo habitaban en la calle. Una semana después, la ciudad de Miami inició las tareas de demolición ante la imposibilidad de que volviera a ser habitado, y así lo expresaban las autoridades. No es que fue quemado, es en la manera que se quemó. Es no solo parcialmente colapsado, pero los materiales de adentro están muy peligrosos. Entonces nos movimos bastante rápido para obtener los permisos para demoler. Los residentes intentaron ingresar para recuperar sus pertenencias, pero las autoridades no lo consideraron seguro. Ayer fui al edificio. Me afecta mucho, ¿ves? Porque mi casita estaba completa, y nosotros teníamos muchas cosas allí, yo quería ver si podía sacar algo. Pero no nos dejan entrar. Mi esposo tardó de cogerme una silla de ruedas, que yo lo compré a mi mamá hace un tiempo, y de coger cositas del balcón, que yo lo veía, que estaban enteros. Pero es por seguridad, dicen ellos, porque dicen que se puede caer y dar un golpe. Pero pasé el día muy malo, entonces hoy no quise ver demolerlo, lo vi por la tele. Pena, porque tuvimos que salir de ahí y no podemos volver. Y se quedó todo. La incertidumbre se apoderó entonces de quienes vieron como toda su vida y recuerdos se evaporaban con la demolición de este edificio ubicado en el 431 Northwest y la calle 3. Y debieron desde ese momento vivir en casa de sus familiares o amigos, o en un motel cercano mientras se buscaba una solución definitiva, siendo la mayoría de ellos de la tercera edad. Aquí hay viejitos que no pueden comer, porque eso fue a las ocho de la mañana, y las prótesis las dejaron allí. No tienen, traen las comidas, pero no tienen cómo masticar, se están tragando la comida. Entonces yo apelo a la bondad de un prótesista que le pueda ayudar. Atlanta Housing Foundation, dueña de Temple Court, consiguió junto a la ciudad de Miami, darles un nuevo hogar a sus inquilinos en viviendas asequibles y en condiciones similares a las anteriores. Hemos trabajado con un toficiales, corporaciones no lucrativas, para asegurar que estos residentes tenían viviendas temporarias, tenían sus medicinas, todo lo que necesitaban para asegurar que esta transición era lo más fácil posible. Estoy sumamente agradecida de ellos, de todas las personas que han puesto su granito de aliena para que estemos aquí, porque realmente hemos pasado por unos muy difíciles, y hemos estado tres meses sufriendo, pero adiós, gracias, ya estamos. Adiós, gracias. Adiós, gracias. El nuevo edificio denominado Service Walk se encuentra ubicado en el 249 Northwest y la calle 6, muy cerca de donde se encontraba el anterior que fuera destruido por las llamas. Hoy es un día muy lindo para los residentes de la ciudad de Miami que perdieron sus hogares en el incendio masivo que vimos hace algunos meses. Hoy vienen a un edificio nuevecito de paquete en el mismo vecindario y una vivienda asequible, que es lo que ellos tenían antes. Fue una gran tragedia en el término que ellos perdieron todo, todas sus posesiones, pero hoy les podemos reintegrar un poquito de la dignidad que ellos perdieron en esta gran vivienda que ellos van a recibir. Las instalaciones tienen todos los servicios y muestran un lugar que servirá para quienes fueron víctimas de esta tragedia puedan seguir adelante con la esperanza de volver a tener su hogar y disfrutar así de sus vidas. Para América Noticias informó Gustavo Sigris.